Y ahora comienza la violencia de las mezclas de Gabriel en TJ. Que te voy a dar todo mi cariño, que lindo se ve en tu cuerpo ese vestido. Me tiene arrebatado, ay arrebatado, con tu cinturita, con tu cinturita, con tu cinturita. Me pongo nervioso, me pongo nervioso, me pongo nervioso, me pongo nervioso. ¿Cuándo te meneas? ¿Cuándo te meneas? ¿Cuándo te meneas? ¿Cuándo te meneas? Gabriel, haciendo la música que prefiere. Mami, qué bien te queda el trajecito, mami, qué lindo cuerpo se te ve. Mami, tú eres el centro de atracción, mami, aquí todos te miran. Mami, mami, ven pa'ca, que te están mirando. Todos te están mirando, que te están ligando. Todos te están ligando. Y yo estoy celoso, mira que estoy celoso. No quiero pelear, no, no quiero pelear. Mami, mami, ven pa'ca, que te están mirando. Todos te están mirando, que te están ligando. Y yo estoy celoso, mira que estoy celoso. Yo quiero pelear, no, no quiero pelear. Mami, mami, ven pa'ca, que te están mirando. Todos te están mirando, que te están ligando. Todos te están ligando Y yo estoy celoso Supira que estoy celoso Yo quiero pelear Todo quiero pelear Abra los ojos y deleítate con lo mejor Yo quiero que las mujeres me digan papi Ay papi, ay papi Que las mujeres dominicanas me digan papi Ay papi, ay papi Que las mujeres venezolanas me digan papi Ay papi, ay papi Que todas las colombianas me digan papi Ay papi, ay papi Baila así, baila así, baila así Ven, morona, súbete a bailar Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cintura Así Así ¡Jalor! ¡Jalor! Comenzó la fiesta, comenzó la fiesta Aquí sí se goza, aquí sí se baila Mira la morena cómo goza, mírala, mírala Mira a la flaca cómo baila, mírala, mírala La morena cómo goza, mírala, mírala La gordita cómo baila, mírala, mírala Ay, aquí se goza Aquí se goza Ay, aquí se goza Aquí se goza, ay aquí sí se goza, aquí sí se goza, ay aquí sí se goza, aquí sí se goza Ay como baila la morena, como goza, y como baila la rubia, como goza Como baila la flaquita, como goza, mira como baila la gordita, como goza Aquí se goza, aquí se goza, ay aquí se goza, aquí sí se goza Como baila la morena, como goza Y como baila la rubia, como goza Como baila la gordita, como goza Mira como baila la flaquita Como goza la morena, mírala bien como goza Definitivamente somos impactantes Me gusta esa faldita que tú siempre te pones Ay, oye mamacita, no usa pantalones Con esa mini panda y esa chunería Se va subiendo entera, ay que peorla la Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Mira como tú Ya matamos al muro, ya matamos al muro Cuando tú te la pones, los tigueres en la esquina Te van chequeando todo y tras de ti camino Dejate esa faldita, pa' yo chequear entera Esa pierna tan gorda Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Mira pochi, esa coco tuvo a consumir Pero de pleno de coco Pero de pleno de coco ¡Date tu pija! Gabriel The Master DJ Mi papá y mi mamá Esos siempre están peleando Mi papá y mi mamá Esos siempre están peleando Porque dice mi papá Que me parezco más Porque dice mi papá Que me parezco más Mi mamá no piensa igual Como piensa mi papá Y mi mamá no piensa igual Como piensa mi papá Mírale la boca al nene Se parece a su mamá Mírale la boca al nene Se parece a su mamá Y yo saqué los ojos De papá Y saqué la cabeza De mamá Y yo saqué el cabello De papá Y saqué la sonrisa De mamá Y este movimiento De papá Y este movimiento De mamá Y yo saqué este cuerpo De papá Pero la boquita Esa es de mamá De mamá Y de mamá Y de mamá Esa es de mamá ¡Brega, poni, brega! ¡Gaby, brega! ¡Brega, cabrón! He creado una tienda En Nueva York He creado una tienda En Nueva York Porque no hablaba Nada de español Porque no hablaba Nada de español Compleo una camisa Pague cien pesos Compleo una camisa Pague cien pesos Y cuando iba a salir Me agarraron un beso Cuando iba a salir Me agarraron un beso Según Dominicallor Que fue mi salvación Según Dominicallor Que hablaba inglés Me esperé que le explicara Que yo pagué Me esperé que le explicara Que yo pagué Dicen tú mi loco El te pagó El te pagó El te pagó El te pagó Suéltalo que el te pagó El te pagó El te pagó El te pagó Suéltalo que el te pagó Déjalo al dominicano Déjalo Suéltalo al americano El te pagó Déjalo al dominicano Déjalo al americano El te pagó La mujer que tengo no me conviene para eso Yo la voy a dejar, la mujer que tengo no me conviene para eso Yo la voy a dejar, no me aconseguen los amigos Yo la voy a dejar, yo la voy a dejar Yo la voy a dejar Y tengo una tristeza por dentro, que me mata, que me mata Ella es linda y buena moza, que es sincera y buena esposa Que es amante y es amiga, ella fue la preferida ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tú la vas a dejar? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tú la vas a dejar? Escucha mi hermano, lo que te voy a contar Yo andaba perdido anoche y a un hotel voy a hospedé A subir las escaleras, sorpresa que me llevé Era mi mujer, que bajaba tranquilita Y aunque la sea de tonto, en su casa dormidita Era mi mujer, que bajaba tranquilita Y aunque la sea de tonto, en su casa dormidita Se me puso alante y me dijo así Ajá, así te quería encontrar Ajá, así te quería encontrar Ajá, así te quería encontrar Yo conocí una morena que me queda rebajado Yo conocí una morena que me queda rebajado Todos los que la ven bailando se quedan inoptizados Todos los que la ven bailando se quedan inoptizados Esa bendita morena, esa bendita morena, esa bendita morena Diablo, mano, tú si estás buena Esa morena me asusta, esa morena me asusta, esa morena me asusta Diablo, mami, tú si me gustas Con mi familia, con la jugo Todas las mujeres que vengan a movernos Vuelvelo para un lado, vuelvelo para otro Ahora Se morena, se encendía y como los hueves me fascina Junda negra, se encendía y como los hueves me fascina Junda negra, se encendía y como los hueves me fascina A mover, a mover, a mover, a mover Gabriel, crea las mezclas perfectas No te estoy, no te estoy, no te extraño escuchando ¿Qué? 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 Que tú quieres un jugo de tamarindo para brindarte lo que domingo A tamarindo limpio Pide, 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 por tu boca pide Pide, 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 por tu boca pide Que cuando estoy enamorado soy así de simple Que cuando estoy enamorado soy así de simple Tú quieres la luna entera Pide la que aquí la tienes Aprovechate de mí, aprovechate de mí Que cuando estoy enamorado soy así, así Aprovechate de mí, aprovechate de mí Que cuando estoy enamorado soy así, así No te estoy escuchando, eh Que tú quieres, eh, que tú quieres Que tú quieres, eh, que tú quieres un jugo de tamariza Para brincar con este domingo Que los hombres de este tiempo no se saben enamorar Que los hombres de este tiempo no se saben enamorar Y eso me dice, mi papá, eso me dice Y eso me dice, mi papá, eso me dice Que su tiempo era con flores, las gritos que necesitan Que se daban serenatas, hasta la venta y alquita Que antes no se usaba eso, guay, comer gallina Porque el viejo sabe en la sala, y la vieja en la cocina Porque el viejo sabe en la sala, y la vieja en la cocina Y que el viejo leyendo, y que la vieja tosiendo Y que el viejo leyendo, y que la vieja tosiendo Y uno loco y amargao por darle un beso a esa mujer Que yo estoy creando la noche entera Pa' ver lo que no va a hacer Que a las nueve se rompió la danza y cada uno pa' su casa Y ahora es pa' amanecer Y ahora es pa' amanecer Y ahora es pa' amanecer Bebe el trago, bebe la suegra Y la muchacha también Bebe la niña, la señorita Bebe la grande y la chiquita Los jovenchitos, los pequeñitos Tiene una casa, bebe todito Y todo el de la chastilla Todo el mundo dice así ¿Y ese loco que está? ¿No? ¿No? ¿Y tanto que tú dices? ¿Y tanto que tú dices? ¿Qué te va? ¿Y tanto que tú dices? ¿Qué te va? ¿Y amenazas? ¿Qué amenazas? ¿Con qué te marchas? ¿Qué amenazas? ¿Qué amenazas? ¿Con qué te marchas? ¿Qué amenazas? 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 preparado para siempre ser feliz tanto que te dices y tanto que te dices que te va que te va, que te va, que te va que te va, que te va de verdad que no hay chino de verdad que no hay chino de verdad de verdad de verdad de verdad ponte atención chilita ponte atención sabe que es el que pasó así que ponte atención señores tengo una mujer Que no me quiere ni atender, señores tengo una mujer Que no me quiere ni atender, qué manera de proceder En la que tiene esa mujer, qué manera de proceder En la que tiene esa mujer, te digo cuál es mi comida Debo que en la cocina, hasta esos vistos besos Para que tengas besos, pon de atención Chilita, pon de atención, tú sabes que soy de pozo Así que, pon de atención, que lo que tiene esa mujer Esconde y no lo deja ver, que lo que tiene esa mujer Esconde y no lo deja ver, será que es paga para ganar O es que no lo sabe hacer, será que es paga para ganar O es que no lo sabe hacer, le digo, dame un chin de agua Pero que vena y abra, esto no me gusta nada Y eso quiere que yo haga Pon de atención, chilita, pon de atención Tú sabes que soy de pozo, así que, pon de atención Yo quiero una toa, ya, pócame una toa, ya Yo quiero una toa, ya, pócame una toa, ya Yo estoy en el poa, yo, empapado de agua Yo estoy en el poa, yo, empapado de agua Yo quiero una toa, ya, pócame una toa, ya Yo quiero una toa, ya, pócame una toa, ya Yo estoy en el poa, yo, empapado de agua Yo estoy en el poa, yo, empapado de agua Papi Sé que tengo la camisa, sé que tengo la camisa Sé que tengo la camisa, sé que tengo la camisa Que te voy a ir a tu televisión y te voy a visitar Gabriel Y aquí está tu papá Para ver que te sientas en el día Y ya yo no puedo más Yo se lo digo al amigo Y ya yo no puedo más Vamos a llevarlo mejor Control, 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 control Control, 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 control Hay hombres que nacen bien bonitos y que se consiguen muchas mujeres Hombre que nacen bien bonitos y que se consiguen muchas mujeres Yo no tuve la suerte de nacer tan bonito Yo sé que no soy un papi que encanta Y yo sé que no soy un fuego que espanta Y ahora yo te pregunto a ti ¿Qué te gusta de mí? Y ahora yo te pregunto a ti ¿Qué te gusta de mí? Dímelo te, dímelo te, dímelo te, dímelo te ¿Serán mis ojos o mi boca? Dímelo que te gusta de mí ¿O será más bien mi nexota? Dímelo que te gusta de mí ¿Será mi pelo un rolaíto? Dímelo que te gusta de mí ¿O será que soy un morenito lindo? Dímelo que te gusta de mí Es que soy chiquito Yo no sé Es que soy grandón Yo no sé Es que soy bonito Yo no sé O delicadito Yo no sé Es esto Y esto Es esto Y esto ¿Qué te gusta de mí? 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 Yo sé lo que te gusta Sabe lo que Por tu familia La copo Dímelo te, dímelo te, dímelo te, dímelo te ¿Serán mis ojos o mi boca? Dímelo que te gusta de mí ¿O será más bien mi nexota? Dímelo que te gusta de mí ¿Será mi pelo un rolaíto? Dímelo que te gusta de mí ¿O será que soy un morenito lindo? Dímelo que te gusta de mí Es que soy chiquito Yo no sé Es que soy grandón Yo no sé Es que soy bonito Yo no sé Con delicadito Yo no sé Es esto Y esto Es esto Y esto Sí ¿Qué te gusta de mí? 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 Con tu familia Con la copo Y cómo le dicen que a tu novio te amo Te amo Y cómo le dicen que a tu novio te amo Ay, te amo y ya Y cómo le dicen que a tu novio te amo Te amo Sexy, te amo Sexy, te amo Más sexy, te amo Más sexy Te amo, papi chulo, papi lindo, papi mío Algunas mujeres tienen un swing Que me dejan bobo Algunas mujeres tienen un swing Que me dejan bobo Y cómo le dicen papá Lo consiguen todo Y cómo le dicen papá Lo consiguen todo Las mujeres sexy Son las que me gustan todo Toda la mujer es sexy Ahora estará acabando Toda la mujer es sexy Hoy me gusta la mujer Me gusta la mujer Pregunta la mujer Que me traje así Y cuando llegue de madrugada Me diga Papi eso no es nada Y si yo salgo con Teresa Me diga No me interesa Y si yo llego muy pintado Me diga Es por su trabajo Y si yo llego muy borracho Me dice Ese es mi macho Esa mujer está Fuera de la pongo Y ella a mí me trata Fuera de la pongo Y me dice así Soy mi hermano Soy mi hermano Soy mi hermano Soy mi hermano La mujer es sexy Son las que me gustan todo Toda la mujer es sexy Ahora estará acabando Toda la mujer es sexy Mmm Brrrrrrr we います